Música Dios les bendiga al pueblo del Señor como se encuentra el pueblo de Dios Se ven muy hermosos, amén ¿Quién vive? Su nombre Todos estamos esperando ese día de la redención cuando seremos arrebatados en las nubes Amén Mi nombre es Reinaldo, como decía el pastor, estamos pastoreando la iglesia Luz y Verdad aquí en la ciudad de Oren Tenemos el privilegio de estar de aniversario este fin de semana, aleluya Nos acompaña por ahí mi hermano Hermes Única, aleluya Que hablamos con el pastor y le pusimos de acuerdo en los planes del Señor Que les trajera palabra y aquí estamos, amén En Dios no hay casualidades, si Dios le va a hablar es porque Dios le ama, amén Reciba saludos de parte de mi esposa también por ahí, no nos pudieron acompañar Porque como estamos de fiesta por allá, amén Así es de que, digo, saludeme a la iglesia por allá Que Dios bendiga a la congregación, pastor, se ve muy hermosa, amén Démosle para adelante con un solo propósito Estar esperando el Rey de Reyes y Señor de Señores que toque la trompeta Que Dios me le siga bendiciendo Para nosotros es un gran privilegio, la señora, primera vez la señora presenta a la evangelista No lo conocemos, la señora, pero quisimos contactarnos ayer para poder a ver si nos cubría para el día 19 y 21 de abril Que también estamos celebrando un triunfo más de parte del Señor Y bueno, ahí fue como nos conectamos, la señora Así que ya hablamos con el pastor Rey para invitarlo Dijo, bueno, ahí tenemos al evangelista, ¿quiere que te lo lleve? Tráeme, por acá la señora Y nos vamos a gozar, ¿cuántas vinieron a gozarse? Lo bueno es que no voy a predicar hoy, ya señor Así que nos van a gozarse porque no voy a predicar hoy Porque yo siempre abierto pie de la clase de la señora Así que reciban la palabra del Señor, lo que Dios trae para nosotros Es lo que trae el corazón del portador de la palabra Así que, gozense hermano, si le cae ahí una padelabrita, pues vívalo, ¿verdad señor? A nosotros, hermano, él se va a presentar a los señores de su nombre Hablo español, hablo más inglés que español Gloria a Dios, hermanos, Dios les bendiga en esta tarde, preciosa Dios les bendiga más, hermanos amados Dios les bendiga más Estamos gozosos, ¿verdad? Porque estamos en la casa de Dios Los hermanos pastores son suyos los lentes Amén No se los quiero dejar caer, se los quiero, los tengo que apagar Amén Gloria a Dios, sentimos gozos porque estamos aquí en la casa del Señor El primer libro de Samuel Gloria hacia Dios, Dios es bueno Ahí lo tenemos hermanos todos Capítulo 15, lo tenemos todos Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Y todos decimos Amén Después dijo Samuel Después Samuel dijo a Saúl Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová Ese es el secreto, estar atento a las palabras de Jehová Yo creo que usted está atento hoy A las palabras de Jehová Así ha dicho Jehová De los ejércitos Yo castigaré Lo que hizo Amadek A Israel Al oponerse en el camino Cuando subía de donde? De donde subía? De Egipto De Egipto Y quiere a Amadek Y destruye todo lo que tienes Y no te apiades de él Vamos a repetir esa frase Ve pues Y el de Amadek Y destruye Todo lo que tienes Y no te apiades de él Amén El secreto está ahí Todo lo que tiene, todo No la mitad Si no todo Lo de Amadek Padre te damos gracias en esta preciosa tarde Porque tú eres bueno Tu palabra es buena Tu palabra es poderosa Tu palabra es digna De ser recibida Padre Te pedimos que nos hables en esta preciosa tarde Con tu palabra No queremos irnos de este lugar Sin que tú nos hables con tu palabra Glorificate hoy Rompe cadenas a través de la palabra Pudre todo yugo a través de tu palabra Despedaza ligaduras a través de tu palabra Padre amado Trastorna Todo el plan de las tinieblas A través de tu palabra Que lo torcido se enderece Lo áspero se allane Lo cojo vuelva al camino En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Que lo que tan tiniebla La luz del Evangelio Le resplandezca En esta tarde En el nombre poderoso de Jesús Gracias Señor Amén Y amén Pueda tomar asiento Quiero predicarle bajo el tema Mata a la carne por completo Mata a la carne por completo Miren lo que le dijo a Yolá Al rey Saúl Yo te ungí como rey de Israel O sea en otras palabras Yo te llamé Yo te puse ahí como rey Ahora le dijo Dios Entra a Amalek Y mata todo lo que hay en Amalek No te apiades de lo que hay ahí adentro Destruye todo lo que hay dentro de Amalek Porque Jehová le dijo esto Y le dio este mandato al rey Saúl Porque el pueblo de Amalek Los amalecitas o los amalequitas Como le quieran llamar Hermanos fue el pueblo Que se le opuso a Israel Cuando Dios sacó a Israel de Egipto Dice la palabra del Señor En Éxodo hermano capítulo 14 Que Dios sacó a Israel de Egipto Y dice en el capítulo 14 Hermano que Dios pasó Después de sacar a Israel de Egipto Dios los pasó por el Mar Rojo Les abrió el Mar Rojo Y Pablo escribe en el libro En la carta a los romanos Que Jehová baptizó a Israel En el Mar Rojo Cuando ellos iban cruzando el Mar Rojo Jehová los estaba baptizando Porque ese es el proceso de Dios Dios te saca de Egipto Y después te pasa a las aguas del bautismo Eso fue lo que Dios hizo con Israel Los sacó de Egipto Y de ahí los pasó por las aguas del bautismo Hermano Egipto significa el mundo Pero dice la palabra del Señor Que Dios sacó a Israel de Egipto No para meterlos en un desierto Sino para llevarnos a una tierra Prometida donde fluía leche y miel Pero antes de llevarlos a la tierra prometida Donde había leche y miel Dios los tuvo que pasar por un proceso Pero lo que me llama la atención Es que en Éxodo capítulo 17 Aparece el primer pueblo Que se le opone a Israel Israel sale de Egipto Jehová los saca de Egipto Los cruza por el Mar Rojo Pero hermano Antes de llegar a la tierra prometida Hay un pueblo que se le opone Hay un pueblo que se le cruza Hermano amado a Israel Para detener su avance Para estancar su avance Para que ellos no avanzaran Hacia el lugar donde ellos iban Porque Dios no los llamó Para quedarse en el desierto También a la iglesia Dios no la llamó Para que se quede en la tierra Nuestro destino Es allá arriba en el cielo Nosotros somos Ciudadanos del reino del cielo Y dice la palabra del Señor Que mientras Israel Marchaba hasta la tierra prometida Amadec El pueblo Amadecita Se le opuso en el camino ¿A la que se le opuso? Para detener su avance Para detener su marchar Hay un diablo Que persigue a la iglesia Y se le opone en frente Para que la iglesia Se detenga En su caminar Hacia donde la iglesia va Le vuelvo a repetir Porque nuestro destino final Es el cielo Bendito sea el nombre del Señor Y dice la palabra Mi hermano Que Amadec Se le opuso A Israel Ellos estaban ahí Y Amadec Se levantó en guerra Con armas Y empezó a atacar Al pueblo de Dios Éxodo Capítulo 17 Hermano La palabra Amadec Significa La carne Amadec Es un tipo De la carne Amadec Es símbolo De la carne Amadec Se le opuso A Israel O sea que quien se le opone A la iglesia Para que detenga Su avance Hacia el reino De los cielos Es la misma carne Ese es el peor enemigo Que usted tiene Su propia carnita A Israel Se le opuso Amadec En el camino En Éxodo Capítulo 17 Y dice que Jehová Estaba indignado Con este pueblo Con esta tierra Con estas gentes Entonces hermano En el primer libro De Samuel Capítulo 15 Dios levanta un rey Llamado a Saúl Y le dice Yo te llamé Ahora quiero que adentres Amadec Y destruya Todo lo que hay Ahí adentro Todo lo que hay Adentro Jehová le dijo No te apiades De nada Absolutamente Nada No tenga misericordia De niños Niños de pecho Niños recién nacidos De vacas De nada No te apiades De nada Destruye todo Mata todo Quema todo Porque a la carne Hay que quemarla Por completo A la carne Hay que matarla Por completo Sos o no sos nada Eres creyente O no sos creyente Para estar en la iglesia Jugando Mejor me voy para el mundo Mejor me voy para el mundo Aquí usted no puede venir a jugar O es O es o no es Ahora Jehová le dijo a Amadec ¿Por qué Jehová le dijo Don Saúl Entra a Amadec Y destruyelo todo Por completo ¿Por qué? Porque Jehová Con la carne No se llevan Dios y la carne No pueden llevarse La Biblia dice en Gálatas Capítulo 5 Verso 10 y 6 Que hay una batalla Hay una pelea Entre el Espíritu Y la carne Y dice Pablo En Gálatas 5 y 6 Digo pues Andad en el Espíritu Y no satisfacáis Los deseos de la carne Aleluya En otras palabras Los deseos de Amadec Hay una naturaleza Amadecita En nosotros En todos los seres humanos Y esa naturaleza Se le conoce Como el hombre viejo Y la mujer vieja Aleluya Aleluya Efesios 4, 22 El apóstol Pablo Dijo Que no hermano Complazcamos Al hombre viejo Que fue hermano Despojado de nosotros O a la mujer vieja Que fue despojada De nosotros Que no la complazcamos Dice porque Ese hombre viejo Esa mujer vieja Estaba apreciada De los deseos Engallosos De la carne En otras palabras Lo que Jehová está diciendo En el pueblo Hay una naturaleza Amadecita Que fue destruida Cuando venimos a Cristo Cuando usted vino El Señor Hermano Se arrodilló Delante de Él Le confesó Como su único Y suficiente Salvador Ahora Jesucristo Le dijo A Nicodemo En San Juan Capítulo 3 Verso 4 Nicodemo Te es necesario Nacer de nuevo Nicodemo No entendió Aunque conocía Palabla Nicodemo No entendió Aunque él Era graduado En el instituto De los rabinos De Israel Como que yo voy A nacer de nuevo Lo que Cristo Le estaba diciendo Hay un hombre viejo En ti Que lo tienes que matar Y tiene que nacer Un nuevo Por eso Segunda los corintios 5.17 Dice De modo que Si alguno Está en Cristo Nueva criatura Es Nació de nuevo Es un nuevo hombre Es una nueva mujer Aleluya Dice Las cosas viejas Pasaron O sea El viejo mañoso La vieja mañosa Quedó atrás Sepultada En las aguas Del bautismo El hombre viejo Está ahí Pero sabes que El hombre viejo La mujer vieja Está corriendo Detrás de la De la mujer nueva Está corriendo Detrás del hombre nuevo El hombre nuevo Va corriendo Hacia el reino De los cielos Y el hombre viejo Hermano Va detrás del hombre nuevo Queriéndolo alcanzar Y cuando lo alcanza Entonces el hombre nuevo Empieza a ser El mismo hombre viejo Que era antes Ahora A ver lo dice El hombre viejo Efesios 4.22 Está viciado De los deseos engañosos Vamos a ver El hombre viejo Entonces Los deseos engañosos Es Amalek Tipo de la carne Jehová le dijo a Saúl Entra y mátalo todo Usted no puede dar Nada de su carne Vivo Los nuevos que están aquí Le respetamos Porque están aprendiendo doctrina Pero los viejitos Ya de un año en la iglesia De dos años en la iglesia Les debería de dar vergüenza Gente sin vergüenza Pícara mañosa Hijo del diablo Que después Hermano De tanto tiempo Después de darle ejemplo A los nuevos Que están llegando Son mal ejemplo Que usted es un viejo de eso A usted le estoy diciendo Sin vergüenza Descarado Lépero Vamos con el hombre viejo A la mujer vieja ¿Quién es esa mujer vieja Viciada? La mujer vieja del mundo La que estaba viciada De los deseos engañosos ¿Cuáles deseos engañosos? Esos deseos De estarse pintando la cara ¡Ajá! 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 ¡Gloria a Dios! Esos deseos De estar queriéndose De que acá las dejas ¡Ajá! Y andar la trompa Pintada ¡Ajá! Y andar con aquellos Tacones diabólicos Que no pueden ni caminar ¡Ajá! No pueden caminar Porque el tacón Que traen hermano Es la carne Solo las prostitutas Los usan ¡Ajá! Cuando usted vaya A las calles De las prostitutas Las va a ver Con tacones largos ¡Ajá! ¿Usted cree que María La madre de Jesús Se pondría esos tipos De zapatos? ¡Ey! Sea sincero y sincera ¿Usted cree que María La madre de Jesús Se pondría esos tacones Que usted se pone? ¡Ajá! Entonces Que se le caiga La cara de vergüenza ¡Ajá! Ese tipo de pantalones Ese tipo de ropa Ese tipo de zapatos No son de Dios Vienen del mundo Y eso es para la gente Del mundo De la gente viciada De los deseos engañosos ¡Ajá! ¿Qué pasó? Ahí vamos ¡Ajá! 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 Ahí vamos ¿Qué pasó? Aquí no respetamos nada Ni al pastor Reinaldo Ni al pastor Pantaleón A mí no me interesa La ofrenda que él me va a dar Que me voy tranquilo Sin cinco días aquí Porque no vengo detrás De sustancia Ni de su ofrenda Quédese con su ofrenda Pero escuche Palabras de un Dios En esta tarde Escuche la verdad En su cara En esta tarde No me interesa Su ofrenda Por si está pensando Este tipo quiere ofrenda No me interesa Quédate con ella Pero te voy a hablar Palabras de Dios En esta tarde Preciosa ¡Ajá! Jovencitas mañosas Pícaras Hermanos Que están participando En las iglesias Y parecen perdidas Mundanas de afuera Cuando usted las para Juntamente con una mundana Usted dice ¿Es cristiana o no lo es? Entonces la gente Está viendo La gente no es tonta La gente está viendo Esa basura Dentro de nuestras iglesias ¿Qué está pasando entonces? Amalek Se está metiendo En la iglesia El hombre viejo La vieja naturaleza Las porquerías del mundo Se están metiendo En nuestras congregaciones Y la gente Está diciendo Para ser cristiano Como esos chanchos Como esos puercos Mejor no soy nada ¿Sabe por qué Están cayendo pastores En adulterio? Están permitiendo Cajas hipotas Sin vergüenza Se treplen a los altares Con esas balditas Tan cortas Cuando se vienen bajando De aquí no pueden Van con un cuidadito Porque andan con unos tacones Aleluya Aleluya Porque si dan un mal paso Con esos tacones De prostituta Que trae Entonces hermano Se cae Pero cuando es una sierva De Dios Señora de santidad Tiene el temor De Dios Y dice Señor no te voy a fallar Tengo temor de Dios No voy a vestir Como una montana Voy a vestir Como un hijo De Dios Lo que convierte en esta tarde Te va para el mundo Dios Ajá Amén Mátalo por completo Estamos por ahí Entonces La naturaleza vieja Se está revelando El hombre viejo Está corriendo Detrás del nuevo La vieja naturaleza El hombre viciado La mujer viciada De los deseos Ese engañoso Antes usted corría Se ponía aquellos aretes En sus orejas Pero la Biblia dice En 1 Corintios 3, 10 y 7 Que usted es el templo Del Espíritu Santo Y si usted destruye El templo de Dios Dios lo va a destruir a usted Amén Así es Cuando usted se mete Una aguja en la oreja Que la puede meter En la lengua Porque es el mismo cuerpo Si se lo hace aquí Hágaselo aquí Es lo mismo Pero Dios también Te va a destruir La vieja naturaleza La mujer vieja El hombre viejo Veníamos con cadenas En el pescuezo Veníamos con cadenitas En el pescuezo Pero cuando venimos Al Señor El Señor nos dijo Te voy a reventar Las cadenas Porque el único Que traía cadenas En la Biblia Era el endemoniado Galareno Ya nosotros No traemos cadenas Cristo reventó Las cadenas No importa Que mi esposa Me haya dado Esa cadena Tengo un esposo Más grande Que mi esposa Tengo un novio Más importante Que mi novio Es Jesucristo Es Jesucristo El Hijo Es el Dios viviente Es que esta cadenita Me trae recuerdos El centenario Que traigo Me la dio mi esposo Cuando éramos novios Si pero Hay un novio Que vino a ti Cuando viniste a Cristo Y ese novio Te dijo Descójate de todo Por mi Te pusiste la cadena Por tu novio Ahora el verdadero novio Te dice Quítate esa cadena Por mi Porque eso es de la mujer vieja Es para Mario Baraco Es para Paquita La del barrio Es para Shakira Es para hermanos Talías Para nosotros Somos hombres Y mujeres Nuevos Como lo que pasó Con todo Dios O se convierte O ya Mejor váyanse A cantar allá afuera No es normal Ya, ya, ya Deben estar mintiendo Estoy capaz De dejarlo todo Por ti señor Pero ni una cadena Ni una letra Se puede quitar Eso es mentira hermano Amén Por ti señor Pero 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 no es capaz De quitarse una cadenita En los polvos En los casetes No es capaz De dejar eso Mucho peor Desesperarse con Dios Deje de mentir Aleluya ¿Usted cree que el evangelio Es boconería? El evangelio es acción Amén Vivir la palabra Vivir lo que se predica Hermano Le estoy predicando Lo que nosotros vivimos Mi casa y yo Nos guardamos para Dios No somos perfectos Pero no es excusa Para no guardarnos Para Dios Sé que puedo Guardarme para el Señor Amén Es fácil Porque la carne Quiere ver carne Y los hombres Y los hombres Degotan al ver Que hay chuletas Que va a cruzar Por aquí Y el hombre Es de mi iglesia ¿Claro? 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 Pero mira lo que le dijo Oye, va a Saúl Mira a Saúl Vas a entrar a Amalek Y nos vas a destruir Todo, todo, todo Dios no quiere Nada a medias Dios quiere Todo de ti O todo o nada O sos o no sos nada Dios no tiene La mitad de ti Dios quiere todo tu cuerpo Alma y espíritu Todo por completo Santificado para Dios O si no lo entregas Evano, mejor no digas Que seré creyente Mejor no digas nada Esto no se trata de jugar Yo no sé qué tipo de evangelio Han estado cruzando ustedes En medio que hermano Pantaleón Les predica la palabra Y esta gente quiere ver En él Y en ella Un ejemplo a seguir ¿Ustedes pueden hacer Pantaleón? Ellos quieren ver en ustedes Un ejemplo a seguir ¿Con qué autoridad moral Van a predicar Si ellos andan ¿Con qué autoridad Yo voy a predicar Como predicador Si mis hijas Se visten pantalones En la calle? Tengo dos niñas ¿Con qué autoridad Voy a predicar De ustedes de santidad Si mis hijas Se ponen pantalones A salir de la iglesia? Como muchas de ustedes Mentirosas Aleluya Gloria a Dios No son nada Es mentira Es mentira hermano No son nada Aleluya En medio de mis predicaciones Hermanos Que hemos andado Por todos los Estados Unidos Me he dado cuenta Que las iglesias Están llenas de mentirosos Aleluya Aleluya Mentirosos Hipócritas Predicando mentiras En los santares Una santidad Que no viven Mentirosos Aleluya Aleluya Gloria a Dios Mentirosos No son nada Hablando Lo que no viven ¿De qué están hablando? Si Cristo viene Y te llega esa porquería ¿Será que te vas con Él O te quedas? Ay, vale Dijo a Saúl Métete a mal El que es tipo de la carne Y mátalo todo Miren hermano Miren lo que dijo Saúl Se metió a mal Le dijo Si señor Pero el problema Que cuando ya estamos Viendo en la carne Cuando Saúl Se metió a mal Hombre Que las pastitas Vienen bien bonitas Aquellas ovejas Se ven bonitas Y al rey También le voy a perdonar La vida El rey se llamaba El problema Que cuando tú le dices Sí al Señor Y cuando te ves confrontado Por la palabra Y Dios te dice Tienes que destruir esto Ahí es donde Dios Quiere ver tu obediencia Cuando lo que te atrae Cuando lo que te atrae Cuando lo que te ata Cuando lo que más te gusta Tiene que ser despojado de ti Ahí Dios quiere ver tu obediencia Ahí Dios quiere ver A ver si es cierto Que estás enamorado Que estás enamorada de Él Si obedientes a la palabra de Dios Dios le dijo a Israel Estoy cansado De tus sacrificios Ayunos Y oraciones Pero no hay obediencia A mí Le dijo el Señor A Israel Hay gente que Viene Ayuna Hora Lloro tres horas Ayuno tres veces por mes Pero todavía lo ve usted Con toda la carnalidad encima No No ayunes tanto Mejor obedece Está bien ayunar Pero con obediencia Está bien meterle ayuno Pero con obediencia Pero si no hay obediencia No ayunes Que ese ayuno Dios no lo recibe A ver Bien Aleluya Ahora Saúl Yo lo miro a usted De medio preocupado Yo no sé Aleluya Yo miro a los que trae Que están gozando Mira hermano Pantaleón Lo regular de los casos Es que los pastores Están amargados En las iglesias En las que estamos predicando Porque los pastores Aún los que no están Viviendo nada Aleluya Pero esperamos que aquí No sea el caso Que están con la cara larga ¿Qué le pasa? Es que la primera vez Que viene y viene hablando Así No Es que lo que pasa Es que yo no vengo A jugar con usted Ni vengo detrás De su ofrenda Si viniera detrás De eso Le dijeran Que lindo De ver todos ustedes Uh Bien como usted Más que el tiempo De los taxis Voy a recibir Una ofrenda bien gruesa Ajá Pero no me interesan Sus taxis Me interesan sus alma Después de aquí Si Cristo viene Todos nos vamos con él Eso es lo más importante Nos vamos con el Señor El billete Se queda en la tierra Pero hay un alma Que salvar Hay un alma Que tenemos Que preocuparnos por ella Hay algo de ahí Que me gusta En otras palabras Hay algo en Amalek Que me gusta Hay algo en Amalek Que me atrae Hay algo en Amalek Que me ata A mí todavía Hay algo en la carne Que todavía me atrae Hay algo en la carne Que todavía me ata A este hombre nuevo Que ya nació de nuevo Pero hay algo En el hombre viejo Que todavía me gusta ¿Cuál es esa área Del hombre viejo Que todavía le gusta el nuevo? Usted la sabe Viejitos jugoleros ¿Cuántos de ustedes todavía Miran películas? Batman, Spiderman El hombre araña Rambo Bang Bang Películas mundanas Hollywood ¿Cuántos de ustedes todavía Miran eso? Porque están atados Al hombre viejo Al caico del hombre viejo Que él atrae todavía Y no me puedo despojar de él No lo puedo matar Porque me atrae, señor Me gusta Me encanta Todavía me encanta Jugar fútbol Todavía le pongo Chocitos El baloncito No tiene piernas Pero se pone Sabaduras Para las piernitas de pollo Y allá anda afuera Eluciendo lo que no tiene El alente de él Se mira guapo Pero parece pollo Conchores Bendito sea el nombre del Señor El hombre nuevo Hermano Que ha nacido de nuevo Se viste en santidad Para Dios Dando testimonio Del evangelio De Jesucristo ¿Qué pasa? Mi hermano Estamos predicando Este tipo de mensajes En la iglesia Y hay una mujer Que está escuchando las palabras Llorando, hermano Quitándose todo Es verdad que no me llevo tonado Quitándose todo Los aretes Y yo pude ver Que aquella mujer Estaba deseosa De escuchar palabras Cuando terminó el servicio Me dijo Nadie Me había dicho La verdad en la cara Y necesitaba Que alguien Me predicara Este evangelio No importa No importa cómo tú andes tú En esta tarde Si tú obedeces A la palabra de Dios Eres un siervo Eres una sierva Después de esta palabra Quedas comprometido con Dios El despojante El despojante Del hombre viejo De la mujer vieja Hermano Es necesario No es opción No es opción Opción es que Si quiero lo hago Si no, no La Biblia dice En Hebreo 12, 14 Sin santidad No es opción Sin santidad Nadie ve al Señor No es que Dios Te va a venir a revelar Un sueño Que tienes que quitarte eso Es que la palabra Ya está escrita Tito 2, 11 Dice que renuncies A los deseos De tu carne Tú tienes que renunciar Dios no te lo va a quitar La palabra ya fue escrita Para que tú renuncies A través de la predicación De la palabra La palabra está Para limpiar al pueblo Para santificar al pueblo La palabra es la que corta La palabra es la que quema La palabra es la que limpia La iglesia Si no te gusta la palabra Entonces ¿En qué estamos? No es de Dios Ahora Había algo en Amalek En la carne Que a Saúl le atrajo ¿Qué es hermano? ¿Qué es? Y respetamos a los nuevos Que están empezando hermano Esos que están empezando Nosotros los viejos Debemos enseñarle Con nuestro testimonio Mire hijo, mire hija Así, así Con el amor de Dios En la predicación Yo los he oído amigo Pero ya al bajarme de aquí Usted puede abrazar Y hablar conmigo A mí no me interesa Como usted Yo soy su amigo Hermano Pero en el altar Yo tengo que predicar En la verdad de Dios Aquí no soy esposo de nadie No soy hijo de nadie No soy hermano de nadie Aquí soy un predicador Del evangelio Y tengo que soltar Lo que Dios me ponga en la boca Porque si no tengo problemas Saúl ¿Qué te mandó a hacer? Y yo va Que matara todo lo que había ahí ¿Por qué no lo mataste? ¿Sabe lo que dijo el pastor de Israel? Saúl El pueblo me dijo Que no lo hiciera Así hay muchos pastores Esa no le da culpa al pueblo Yo predico Pero el pueblo No El pastor está para poner orden El pastor está para no dejar las chanchadas Participar aquí En los altares El pastor está para que el orden Este en la casa del Señor Si no para que Dios lo puso Si no para poner disciplina en el pueblo Dios lo puso para que tengan orden En la casa del Señor Dios le dijo al profeta Samuel Ahí es donde Saúl Repréndelo Le dijo Dios Ay, entonces ¿Qué pasó? No, es que mira El pueblo perdonó A lo mejor De lo que había allí en Amalek Y le dijo más Todo esto que traemos Es para ofrecerlo a Jehová Y le dijo Ahora Dios lo confronta en esta noche En esta tarde El tema es Mata tu carne por completo Hay partes en tu carne Que todavía no están muertas Y que las tienes que matar En el altar en esta noche Tienes que traerlas en el altar Porque en el altar Es donde Dios envía el fuego Y donde el fuego quema la carne Dice que cuando el profeta Elías Preparó el altar en el monte Carmelo Oró a Jehová Y fuego descendió Y el altar en el monte El sacrificio que había La carne que había Fue quemada Por el fuego Es en el altar Donde se quema la carne Así que en esta tarde Dios te confronta Hay áreas vivas todavía En tu carne Dios te dice Tráemelas al altar Para que sean quemadas ¡Gracias! ¡Gracias! PAS